Muy buenas a todos chavales, aquí CarlosAmon97 comentando y esto os traigo un nuevo vídeo y chicos como veis aquí en este vídeo os traigo un unboxing del nuevo mando que he pedido a la página HGArts así como lo veis, hgarts.com, os dejaré el link a la página en la descripción y es un mando que llevo esperando bastante tiempo porque se me jodió el otro y no he podido jugar con calidad bueno aquí veis pipas, me encantan las pipas, muchas pipas, aquí unos casquillos y bueno eso, esto es lo que interesa y lo que importa a ver, se me jodió el mando negro y no podía jugar lo he abierto ya la caja para que me fuese más fácil abrirlo y chicos, mirad esto, es acojonante, mola un huevo el mando vale, voy a hacer esto chiquitos, ajusto la medida de la caja entonces, ahí lo veis es la edición Iron Man que viene a la página, ya os lo enseñaré en la página la podéis ver y venía con un... no me parece que es mentioso y bueno, aquí lo veis ahora os lo enseñaré a la caja y os lo enseñaré con los montecitos y todo a ver chicos el precio no lo voy a decir, pero vamos es un mando caro, pero en mi caso yo lo he necesitado ya y es un regalo de cumpleaños, así que no hay problema a ver, chicos, os traía... traía las filas aquí metiditas pero yo como ya lo saco antes para comprobar que todo estuviese correcto las he metido y ahí están, ¿vale? chicos, el tacto es acojonante, chicos, ¿lo veis? es dorado los botones estos los de cinto también la luz en medio la tiene roja mola un huevo el mando aquí tenemos la cruce dorada los estos transparentes, que los cogí transparentes porque... recuerda que se enfoca en la cámara porque creía que traía luz de estos de leds del joystick pero todavía no lo sé, tengo que preguntar a la página web esto lo tenemos dorado, está bien chulo y aparte de arriba tenemos los LT y LB dorados y los LT y LB dorados también el botón este de sincronizar también doradito y es que es impresionante, chicos, me encanta está súper bien el mando y bueno, a ver si consigo hablar con el que lleva la empresa y que me diga eso de lo de las luces porque me encantaría me encantaría que funcionasen, ¿no? o sea, tú lo apretabas y te salían luces de distintos colores y, chicos, es un mando normal, solo que personalizado no es scap ni nada, como veis aquí funciona igual la verdad es que hay algunos gatillos que se... que se... que se... que se encastillan un poco, pero... solo hay que tomarlo, o sea, no hay más problema y... está muy chulo el mando, chicos cuesta una pasta, pero vamos, que... si se os ha jodido el otro, pues... no tenemos remedio y os compráis este o uno normal que la verdad es que sale un poquito más caro bueno, bastante más caro que el normal pero renta mucho, chicos a ver, y esto ha sido todo el unboxing espero que os haya gustado os dejaré la página web donde la compré en la descripción es completamente segura te hacen la entrega en dos días laborales a partir de la creación del mando que todo esto es... es a mano recordad, es un producto oficial de Xbox aquí lo veis está todo... como que financiado por Xbox y... eso, es artesanal tardan dos días en hacerlo y pueden ponerle todo lo que queráis pueden ponerle nombre yo no he querido ponerlo porque estropearía el mando no se vería tan bien como está y... chicos, esto ha sido todo el vídeo es una lástima porque no lo veis como yo lo veo así, con la sombra igual será el mejor este tono es el que tiene es un tono de rojo diferente al que veis ahí porque con la luz, ahí lo tenéis está guapísimo, chicos es muy recomendable comprarlo el tacto es impresionante cuando lo he abierto olía a nuevo pero vamos, que te cagas muy bueno, muy bueno este mando y muy buena empresa así que chicos, esto ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo y nada, nos vemos en el próximo adiós chau 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 chau